Te presento, la zona cero del viviro. Edificio 13, aquí es. El viviro, los parias, todo comenzó con el pedazo de mierda que se esconde ahí. La única forma que veo para que esto funcione es que nos separemos. Iré con algunos de nuestros guerrilleros. Colocaremos explosivos y volaremos su maldita producción de viviro. No será fácil, pero debes entrar a esos edificios sí o sí y matar a ese cabrón. Somos nosotros o él, porque esta es nuestra única oportunidad. Dani, tú me ayudaste a despertar. Estaba huyendo de Castillo, de María y de todos ellos. Ahora esos cabrones huyen de mí. Esto es por Thalia. Vamos a acabar con ese enfermo hijo de puta. Debería apagar la alarma. Las fuerzas especiales. Ve, Oluso, ve. Intenten pedir refuerzos. Ya no tendrán refuerzos. Vuelve aquí. Debo avanzar con cuidado. No tendrán refuerzos. ¡Suscríbete! 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 ¡Oye, vuelve aquí! Dani, espera un ataque por tierra. Prueba entrar por los teléfonos. ¿Muerte desde los cielos? Vale la pena intentar. No se puede abrir. Será mejor que destruya esa cámara. ¿Qué está pasando, Dani? ¡Es más fácil entrar con un arma! Ese lugar es como un bunker. Tendrás que ingeniarte a las bajas para entrar a esos edificios. Entendido. Esto me llevará al techo. ¡Escuché algo, ¿ahí? ¡Yos! ¡No! ¡Gracias! ¡Mierda! ¿Qué es este loco? ¡Los guerrilleros están en el cumpleo! ¡Destruirán todo lo que hemos construido! ¡Mátennos a todos! Paolo, si pudieras ver esto... ¿Qué es Dani? ¿Qué encontró? ¡Nos atacan los terroristas! ¡Defiéndanle mi lío! ¡Defiéndanle el camino a Mariso! Coño, claro que morirá hoy. ¿Y se hacen llamar yaranos? Solo soy un estudiante de medicina. ¡No dispare! ¡No merecen vivir! ¡No dispares, por favor! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! ¡Ay, coño! Acá va con todo. ¡Los guerrilleros están en el cumpleo! ¡Destruirán todo lo que hemos construido! ¡Mátennos a todos! ¡No! ¿Estás bien? ¿Puedes caminar? ¡Dani! ¡Es la segunda vez que te ofreces a participar en mis experimentos! ¡Empermo, hijo de puta! ¡Ya vi las consecuencias reales del viviro! ¡Y voy a disfrutar demasiado lo que está por pasar! No vamos a debatir el punto, ¿verdad? ¿Sabías que la exposición a altas dosis de PG-240 causa estragos en el cuerpo? ¡Jódete! ¡Yo mato mucho más rápido que el cáncer! Me quedaré con tu cerebro y tu corazón. Lo demás se lo daré de comer a mis perros. Es bueno para los huesos. ¡Voy a matarte! Esa horrible sensación que estás sufriendo se llama talla orgánica aguda. ¡Hasta nunca, Dani! ¡Estás muerto! ¿Escuchaste? ¡Imposible! ¡No moriré aquí! ¡No puedo respirar! Tu instinto de supervivencia es fuerte, pero solo eres una rata en el averígulo. ¡Hasta ya! ¡No! ¡No! Encerrado! ¡No! 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 ¡No, no! ¡Ah, maldito veneno! ¡No puedes huir de mí! ¿Es la definición de control? Esperar a alguien trasigle consciente. ¡No! ¿Dónde estás? Es cuando corto lentamente la piel con un bisturí. ¡Cuál de todos es real! Los huérfanos son los mejores sujetos de prueba. Están dispuestos a colaborar. Ya no importa la situación. ¡Cállate! 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 ¡Estás muerto! ¿Me escuchaste? ¡No te acuerdas! ¡El doctor! ¡No quiero servir a mi trabajo! ¡Gluso! Les veo en el infierno. Paolo, el doctor está muerto. ¡Sí, Dani! ¡Lo lograste, carajo! ¿Qué vamos a hacer con esta gente? Hiciste lo mejor que pudiste para ayudarlos. Pero tenemos que largarnos. ¡Relájense, mi gente! ¡Juan ya va en camino con un helicóptero! ¿Juan? ¿Qué carajo? ¿Creyeron que no me iba a enterar de lo que tramaba? ¡Quiten esa jara de idiotas y ayúdenme a despejar una zona para aterrizar! Paolo, te veo en el helipuerto. ¡Juan, gracias! ¡Cajones! ¡Paolo no pierde el tiempo! ¡Cajones! ¡Vámonos! ¡Ya estás bien! ¡No hay nada! ¡No hay nada! ¡Vamos, vamos! ¡Coño, ya lo tengo! ¡Vamos! ¡No! 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 ¡Al fuego, guerrillera! ¡Bajaré por ti! ¿Y el doctor? ¡Guerdo! ¡Es una maldita tragedia! La diosa de la victoria nos favoreció hoy. ¡Disfrútenlo, guerrilleros! Porque mañana favorecerá a alguien más. ¿Nunca escucharon a Pedro Torrero? Esta generación está perdida. ¿Nunca deja de hablar? No. ¡Talia! ¡Mi hijo! Creí que morirías. ¡Ay, coño, no! ¡El doctor! Muerto. El siguiente es Castillo. Suenas... diferente. Es la primera vez que oyes mi voz, mija. ¿Significa que vendrás pormigo, Esperanza? Lucharé por ti. Le pondré una maldita bala en el cráneo a Castillo por ti. Pero no creas que te voy a dejar en paz. Es fácil hablar de familia y equidad cuando no gobiernas un país. Pero cuando tu revolución termine, la mía ni siquiera habrá comenzado. Anótenlo en el registro. ¡Bicho! Sí, capitana... reina clara. Digo, jefa. Me llamo Paz. Paz. Creo que Radio Libertad quiere conocer a nuestro nuevo comandante. ¡Manos a la obra! ¿Le dirás a la gente que Libertad fue idea mía? ¡Coño! Nunca vas a dejar eso. ¡Odio esta maldita música! No es Pedro Torrero. Exacto, Dani. La revolución vendrá. Mi pueblo no aguanta más. Hay con la yara unida, mis hermanos. Y aquí venimos para luchar. Verdaderos yaranos. Estos terroristas son una plaga. No tienen una visión para yara. Ellos solo quieren caos. Ellos... Ellos... Diego. Sí, papá. Ellos solo quieren caos. Está mal. Ya usaste esa frase. Bah. ¿La abriste? Sí, señor presidente. Suena a cada hora, señor presidente. Hola, fascista. Reconozco esa voz. ¿Te gustó mi obsequio? Lo mataste. Vaya sorpresa terrorista. Y lo que descubrimos nos ayudó a secuestrar diez cargamentos de tu precioso viviro. Déjame preguntarte algo, señorita García. Cuando esté muerto y ya arden llamas, ¿qué piensas hacer? ¿Bailar y cantar canciones en la fogata? Venga. ¿Quién te dijo, fascista? ¡Llámame señor presidente! Enciende la cámara. Estoy listo para hablar. Papá. ¿Qué? Arriba. Grabando, señor presidente. Es con gran pesar que debo anunciar la muerte de un verdadero héroe del paraíso, el doctor Edgar Reyes. No solo fue la mente brillante detrás de Viviro, sino un muy querido amigo. Escucha que el doctor hacía experimentos macabros, me alegro que hayan marcado. No solo fue la pena. ¡Hice! ¡Oh cócala! ¡Oh cócala!